El Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó a Heriberto Valverde Narváez a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio como autor ejecutor de un delito de femicidio en un grado de desarrollo imperfecto frustrado. El hecho aconteció específicamente el día 30 de mayo del año 2021 en el kilómetro 1 y medio del Valle de Yuta, época en la cual el imputado producto del germen de la violencia intrafamiliar reinante entre la ofendida y el acusado arremete en primer lugar en contra de ella dando golpes de puño en el rostro para posteriormente enterrar un cuchillo en la espalda y luego en el cuello heridas todas potencialmente letales, las que de no mediar socorro oportuno habría implicado el fallecimiento de la víctima. Dable destacar que no contento con esta acción, el imputado posteriormente procede a arremeter en contra a la víctima cuando ésta ya había caído en sus cuartos traseros sobre un colchón, empieza a golpearle la cabeza y esta acción, por cierto, o este ataque eminentemente homicida, ya que partimos de la premisa que ya había apuñalado a la víctima y posteriormente la golpea con un palo, un objeto contuso, es detenida por el accionar de un tercero que se encontraba en el lugar que empuja al imputado y le exige que cese su acción. A raíz de esta situación en lo concreto, la víctima es trasladada al hospital en virtud de la injerencia de tercero, que le dice al imputado que la lleve al hospital, ya que si él no lo hace, él va a denunciar el hecho y obviamente la víctima ya en el centro asistencial ingresa con un pronóstico de gravedad importante, ya que tenía comprometida el 40% de la tráquea en virtud de un cercenamiento a la misma. Fue necesario también además extirpar la tiroides en razón del daño causado por la utilización de este objeto idóneo para dar muerte a la víctima y además ingresó con un shock hipolémico, por cuanto en este caso fue necesario realizar procedimientos médicos de tal envergadura que de no mediar este socorro oportuno la víctima habría fallecido. ¡Gracias!